David Schwartz lo ha vuelto a publicar. Hace un par de días que subió una foto parecida a la que vemos en su cuenta oficial y borró dicha imagen. Foto en la cual aparece lo siguiente, la siguiente palabra de Roundtable, quiere decir la mesa redonda, ¿vale? Y dice, ¿qué notas en la imagen? Bien, recordad que hay una cumbre secreta en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en la cual tenemos grandes instituciones, entre ellas está Ripple, también está Biz, tenemos a un montón de fintechs que están ahí justo reunidos todos en secreto y si fijáis es una imagen recortada, no quiere que se vea el sitio o que se pueda reconocer el sitio donde están ahora mismo reunidos, ¿vale? Y están tratando sobre temas de pagos, temas de regulación criptográfica, regulación blockchain, regulación de stablecoins, todo está girando en esa reunión privada, ¿vale? En la cual está David Schwartz, está también Stuart Alderotti, CLO de Ripple y Brad Garniehaus. Tenemos aquí justamente la explicación, ¿vale? De esa mesa redonda, mesa redonda de políticas de Ripple. Stuart Alderotti, Raúl Advani y TRM Labs, solo una vez que se hayan resuelto estas cuatro cuestiones reglamentarias. La próxima etapa de adopción masiva puede comenzar. Y aquí abajo tenemos lo siguiente, dice, claridad regulatoria para la innovación responsable. Ese es el primer punto, una claridad regulatoria para la innovación responsable, ya que las instituciones necesitan, precisan de esa regulación para operar con total seguridad. Punto número dos que hay que tener también completado y es la definición y la taxoeconomía claras para las finanzas descentralizadas. Punto número tres, estándares globales, estándares globales para todo el mundo y luego tendríamos cumplimiento por diseño de contratos inteligentes y protocolos DEFI. Aquí lo tenemos justamente, el tweet, bueno, esto más bien es de LinkedIn, si no me equivoco. Aquí tenemos a TRM Labs. Recordad que no solamente está TRM Labs, está también BIS dentro de esa cumbre secreta. Está el BIS, estará también el Banco Internacional, ¿de acuerdo? O sea, el Banco Mundial, que diga. Entonces, tenemos muchas instituciones que están ahí, ahora mismo, reunidos todos, hablando sobre la regulación criptográfica, que es el punto fuerte que hay que tratar en este momento y es donde está enfatizando más Ripple. Necesitamos una claridad legal. ¿Por qué creéis que Ripple siempre está pidiendo una regulación? Porque los bancos lo necesitan. Para que los bancos puedan utilizarte a ti con total seguridad, necesitan tener un marco jurídico al cual agarrar. Entonces, si no hay una regulación, ¿vale? Entonces, no se van a jugar el utilizar las criptomonedas o la blockchain. ¿Por qué? Porque para el día de mañana puede significar una gran pérdida para un banco. Entonces, ellos se tienen que cubrir la espalda ¿con qué? Con una regulación. Y por eso, ahora mismo, los Estados Unidos también vemos esa carrera por la regulación. Fijaros en este vídeo, en el cual aparece la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que habló sobre la regulación de las stablecoins. Fijaros, dice, audiencia del Congreso de Supervisión de la Estabilidad Financiera de la Familia. Luego dice, preguntas sobre activos digitales. Le preguntaron sobre las criptomonedas a Janet Yellen. He intentado, chicos, traducir este vídeo para ponéroslo, pero se ve que no hay traducción de este vídeo, ¿vale? Pero es, pues, básicamente preguntas y respuestas que le hacen a Janet Yellen sobre las stablecoins. Sobre todo las stablecoins. Ahora os voy a enseñar otro tuit, que la verdad es que me parece un poco hipócrita, pero bueno. Dice, legislación sobre stablecoins por Warren Davidson, ¿vale? Que es el que le pregunta a esta persona. Este es, ¿vale? Davidson, que le pregunta sobre las criptomonedas y además sobre las divisas digitales, perdón, las stablecoins, las monedas estables. Dice, los activos digitales juegan un papel en el problema bancario del pasado, del pasado marzo con respecto a los bancos Signature y Silvergate. Hay potencial con stablecoins que recomendamos al congreso que requieren legislación. Stablecoins no tiene marco regulatorio apropiado. O sea, que daros cuenta de que cuando, ya os lo dije en su momento, cuando hablamos de regulación, ¿creéis que la regulación es una y ya está? No, hay diferentes regulaciones. Quiere decir, regulación para las stablecoins, regulación para las criptomonedas, que son los criptoactivos. Tendríamos también regulación para la blockchain, para que los bancos puedan utilizar la blockchain con total normalidad también. O sea, son diferentes, diferentes regulaciones que tendrían que estar ya establecidas en los Estados Unidos, pero que, sin embargo, no hay. ¿Cuál va a venir primero? Pues lo más lógico sería la blockchain, ¿vale? Sería regular la blockchain, después regular las stablecoins, que son las que probablemente van a utilizar primero, y luego ya regular el mercado de criptomonedas. Quiere decir, las criptos como tal, los tokens, ¿vale? Pero claro, las tres cosas tienen que ir ya reguladas, que de momento no vemos nada. O sea, no hay nada regulado en los Estados Unidos, y es lo que le preocupa también a Ripple, ¿no? Que esa falta de interés, aunque ahora mismo parece ser que el Congreso ya empieza a meter un poco más de prisa, al igual que el Tesoro, empiezan ya a interesarse un poco más, porque saben que es un mercado que se lo están perdiendo, y que al final se viene un colapso financiero, y que tienen que tener todo regulado ante los posibles problemas. Ya sabéis, la economía estadounidense está bastante tocada, entonces ahora mismo hay una carrera por la regulación. Pero fijaros en lo siguiente. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advierte al Congreso sobre los riesgos de los activos digitales en su declaración, antes de la audiencia de hoy. O sea, que antes de la audiencia dice, no, las criptomonedas no, porque tal, pero fijaros cómo después pide una regulación. Entonces, ¿no creéis que si fuera algo que no es bueno, o que tiene riesgo, que vamos a perder dinero todos, pues no lo estarían regulando? Pero si lo están regulando es porque ven que hay un potencial mercado y que necesitan tener esa regulación para controlar esas criptomonedas, ¿no? Pero si fuera algo malo, del todo, como ellos lo quieren pintar muchas veces, automáticamente se declararían las criptomonedas como malas, como ilegales por parte de todo el mundo, y no se estarían utilizando, ¿no? O sea, ya sería un palo. No vamos a regularlas porque no sirven. Pero si estamos regulando las criptomonedas es porque tenemos interés. No porque sean malas, es porque queremos pintarlo como algo malo, pero nos interesa, al fin y al cabo, regularlo y tener control sobre él. Básicamente es eso. Porque si antes de la audiencia ha advertido sobre el riesgo de los activos digitales, pues, pero esto es relativo. Al fin y al cabo, ¿creéis que con el FIAT no hay riesgo realmente? Sí que lo hay. Y pasan cosas por detrás que nosotros a día de hoy no nos enteramos, no vemos. Pero donde hay dinero, chicos, siempre hay jugadas, ¿vale? Hay cosas que ocurren en la oscuridad, que lógicamente ni yo ni vosotros lo sabéis, pero vamos, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que donde hay papel, donde hay dinero, pues al fin y al cabo hay guerra, hay interés, hay guerra de interés, y entonces es normal que pasen este tipo de cosas. Pero creo que las criptomonedas en este momento la están atacando de todas formas y por todos lados, porque les interesa que las criptos caigan de precio, crear esa incertidumbre en los inversores para que vendan, y al fin y al cabo los que se benefician son ellos, ¿vale? Pero vamos, lo veo muy claro. Obviamente esto no te lo van a pintar como algo bueno desde el inicio, porque no les interesa. Recordad que a las élites no les interesa que tú tengas un producto que es potencial, potencialmente bueno. Recordad cuando salió Bitcoin, todo el mundo, no, no, eso es una estafa, eso no sirve. Mirad el precio ahora mismo. Ha dejado de existir Bitcoin, ha desaparecido Bitcoin, no ha desaparecido Bitcoin. Es más, se ha revalorizado muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, de ahí la teoría de muchos, ¿no? Las criptomonedas es una estafa. Bueno, es lo que se decía hace 10 años y aquí estamos aún, con las criptomonedas aún en juego y consiguiendo grandes rentabilidades para muchos. Los que invirtieron en su momento, pero es posible que de aquí a 10 años, los que quieran comprar en ese momento dirán lo mismo. Ojalá hubiera invertido hace 10 años, ¿de acuerdo? Esto es así. O sea, te das cuenta después, porque nosotros cuando hace 10 años, seguramente la gran mayoría no ha invertido en Bitcoin, si no, probablemente no estaría viendo vídeo. Estaría directamente en Dubái, estaría pues en un paraíso fiscal, estaría por ahí, quiere decir que tendría mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es normal. Y la siguiente generación, pues, lo mismo. Va a decir, ¿por qué no he invertido antes? Ahora ya, pues, me doy cuenta y es tarde, ¿no? Entonces, es lo mismo de siempre. Que invierte en la tecnología pronto, es el que al final, pues, puede luego cosechar. Pero al fin y al cabo, existe riesgo en todo. O sea, date cuenta que cualquier acción que tú hagas, existe un riego. Más o menos, en todo hay riesgo. Entonces, hay que saber asumir riesgo. Lo único, pues, como siempre, investigar bien. O sea, conocer lo que estás comprando, lo que estás jodeando. No compras por comprar. Eso nunca, ¿vale? Investiga primero, y luego ya si investigas y sabes lo que compras, bueno, si pierdes, por lo menos has perdido, pero sabías en qué has invertido. Pero si pierdes dinero sin saber en lo que has invertido, eso es lo que realmente da pena, ¿no? Si hemos invertido en algo que no conocemos, entonces es normal que pierdas. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, a modo de consejo lo último que he dicho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y hasta el siguiente vídeo.